Hola, soy Rami y este soy yo de chiquito Ok, en el video de lo que haré será un story time de mi vida, de mis problemas mentales Si, tengo problemas mentales Y bueno, este story time no lo puedo hacer solo Porque esta historia viene desde que yo era un bebecito Así chiquito, no así Bueno, así de chiquito Y... no, tampoco tan chiquito Y bueno, nada, les echaré el cuento de como era yo de niño Y todas las locuras que yo hacía Y por qué Riad se graduó y yo no me gradué Porque en esta foto que está apareciendo aquí, vean En esta foto que está aquí en mi mano Bueno, en esa foto todo el mundo me comentó Y me preguntó por qué Riad se graduó y yo no me gradué Yo no me gradué no porque yo sea menor que él Porque nacimos el mismo día Y no porque haya repetido, porque no repetí Y bueno, así les voy a contar la historia ya Pero para eso les trajo un invitado especial que es mi mamá ¡Aparece! Ya... buena ¿Cómo que buena? Erick, a los modales Ah, cuéntame, mamá ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó la idea de hacer un Rami? No, no Eso no comenzó, eso se dio Porque no lo esperaba, ni lo planifiqué Se dio Se dio, ¿cómo se dio? Pero ¿cómo sacaste esta belleza tan así, tan divina, tan tropical? Ah, se dio ¿Y tú querías una niña? Yo quería una niña ¿Y por qué yo soy así? No, mentira Yo tengo dos varones antes que Rami Y Rami es mi tercer embarazo Cuando Rami salgo embarazada Yo no me doy cuenta Sino después de dos meses Cuando me entero que estaba embarazada Yo me volví loca Porque todavía los otros chamos estaban muy seguidos Y yo no quería tener un bebé todavía Bueno, se dio Y bueno, bienvenido al mundo Rami Rami fue un niño muy querido Muy amado Un bebé hermoso Que le dediqué todo Un primer año de vida Se lo dediqué de lleno Porque fue puro lactancia materna De hecho, él se graduó de lactancia materna Por eso esta foto que están viendo aquí Entonces Rami fue un ángel Un ángel Eso no me daba que hacer De verdad Fue increíble Hasta los tres años de vida Fue el ángel Más hermoso Era que todo el mundo Era un gordo Cachetón Y todo el día Yo lo tenía en el coche Sí, papi, quédate ahí tranquilito Y él La teta para el coche La teta para el coche Y todo el mundo lo veía Que qué hermoso Dios lo bendiga Había un señor Y él lo veía Y lo que hacía era mordelo Lo hacía Lo jamaqueaba ¿Jamaqueaba? ¿Qué jamaqueaba? Explícalo Bueno, jamaqueaba Y él le destruía así Lo batía Lo mordía Sí, porque no había pensado Que me jamaqueaba No Me mordía los cachetes Y me le dejaba el mordisco Claro, Rami A pesar del tiempo Cuando yo lo inscribo Era en un colegio Él pensaba que los mordiscos Eran cariños No pensaba Eran cariños Para Rami Ahí comienza mi pesadilla ¿Por qué comienza ahí tu pesadilla? Lo primero que hice Fue mordear rías de niño Me recuerdo que aquí Con rías Se la pasaba matándose El pobre rías Todo el tiempo jodido Lo mordía a cada rato Y ellos vivían Ellos su primer año Desde que nacieron Ellos nacieron El 29 de noviembre del 2000 Las dos nos pusimos de acuerdo A mí me tocaba parir el 29 Mi cuñada me dijo Yo también quiero parir el mismo día Mi hermano quiso así Y bueno, como fue cesárea ¿Le tiraron el mismo día? Lo planificamos No No, eso es otra cosa Rami Lo planificamos Y entonces ahí En la misma clínica Una habitación así enfrente Bueno, pero yo no entiendo una cosa ¿Por qué? Si estábamos hablando ya Que llegué a los 3 años ¿Por qué te volviste a estar En mi nacimiento? No, no Porque se me olvidó eso Ajá Ahora vuelve a los 3 años Bueno, a los 3 años Rami se va para un colegio Donde estaba con Rial Lo que dice Que lo separaran de salón El mismo colegio El mismo grado Pero separados del salón Porque Rami peleaba mucho con Rial Rami era muy inteligente Muy extrovertido Pero mordía Atacaba a los niños Pero no, no, no El primer peo así Que tuvo mi mamá Fue cuando yo le corté el pelo A una niña Bueno, yo estaba en el colegio Yo no me recuerdo por qué Yo tenía una tijera en las manos Y yo no sé Porque estaba consciente Porque yo no me recuerdo De nada de esa edad Pero eso sí me lo recuerdo Y estaba cortando una mariquera Y no sé qué cosa estaba cortando Papeles Papeles Yo no sé por qué A mí Con los problemas que tengo Me dan una tijera Y yo bueno Me pinga Cortando vaina Entonces Volteo Y estoy así diagonal A una chamita Que está ahí a lo mío Y tiene dos colas gigantes O sea, súper largas De pelo amarillo Bello Bello Y súper bella la niña Y yo coño Que tengo una idea Voy a cortar pelo Mi mamá tenía una peluquería Atrás de la casa Yo también quería ser peluquero Eso es lo que tú no sabías Y bueno Yo agarré Y le corté Uno de los mechones Entonces La carajita quedó Con un mechón de chilindrina Así cortico Y el otro mechón súper largo Y lo peor es que la tripona Voltea Y yo le digo Mira Y le muestro su mechón así Y esa niña se puso a llorar Ahí comenzó la historia Te llamaron Me llamaron del colegio Cuando yo vi a esa niña Me volví loca Y yo le dije Bueno Vamos a hacer una cosa Para que la reacción No sea tan fuerte De la mamá De velar con una cola corta En la labia Me voy a llevar a la niña A la peluquería Le cortamos el cabello Hasta donde le pueda Y que cuando la vea La reacción de la mamá Ya sea mejor Pues O sea El pego que se va a presentar Se va a presentar Pero por lo menos Al cortadito bonito La muchachita Se lo cortaron Mi monito por aquí Y bueno Cuando la mamá Va a buscar Al mediodía A su hija Ella quedó así Como impresionada Gracias a Dios Que le gustó Y que ella pensaba Cortarle el cabello Porque tenía piojo Porque si no Se imaginan ustedes El pego O sea Yo le hice el favor Y mi mamá también Le hizo el corte de gratis Entonces yo no entiendo Porque ella se molestó conmigo No Por eso Tú te molestaste conmigo No Esta coño Esta agarró la correa Y a dame duro Se ha dicho Con mucho amor No yo no te peguías con la correa No te no me pegas con la correa Pero si me amenazaba Lo castigaba Le ponía la panama Ella tenía una correa de hierro Yo me recuerdo No, si Que tenía un poco de villa La correa era pura villa Ah, si Y era puro hierro Y lo asustaba con ella Ella siempre me la sacaba así Te voy a dar con este Y yo No Porque era demasiado Era puro hierro Y yo me cagaba mucho Incluso la veo ahorita Y me cago pues Bueno El segundo pego Vamos a ir al segundo pego Hasta donde me llevas al psiquiatra La vaina fue así Yo estaba Otra vez en ese mismo colegio Y bueno Estaba sentado en un murito Y el murito O sea Supongamos que Aquí estoy yo Aquí está mi mamá Que es el amiguito mío Y aquí está el muro Un muro así Entonces Él llega Y me pasa el lápiz así Y yo Le agarro Y le paso el lápiz Y estamos pasándonos el lápiz Por el murito así Y todo Yo no lo pasaba Llego un punto En que O sea Nos lo pasábamos A mí me lo pasaba con la borra Y yo solo pasaba con la punta Pero no sé El chamo como que era medio gajo Si ves esto El chamo disculpa Bueno Agarre el lápiz Y él me lo lanza fuerte Y yo me arrecho Y yo agarro Y le hago así Y yo Y cuando el chamo Voltea Y voltea a ver el chamo El chamo estaba con el ojo ensangrentado Así con el lápiz clavado Y yo como que Y nada huevo Eso fue horrible El chamo Si ves este video De pana disculpa No me vayas a mandar Manta Yo sé que tú sabes Donde vivo Espero que no sepas Donde vivo Te riendo Poco salir corriendo A la clínica Que lo vi Es un oftalmólogo Y eso Gracias a Dios Que fue Un vaso Que le rompió Y bueno Y aquí un poquito Que fue donde sangró Pero menos mal Pero yo le vi el lápiz clavado El lápiz estaba clavado Adentro de su ojo Gracias a Dios Que no pasó mayores Pero ya va El chamito todavía tiene el ojo ¿No está tuerto? No Pues no pana Por eso no me jodas No estás tuerto Gracias a Dios que no Porque imagínate A los 5 años y medio Rami se gradúa Con Rial Pasa al primer grado No duró ni una semana Te voy a echar cuenta De lo que yo hice ahí El primer día Yo le escupí a la directora En la cabeza Después Entramos para el salón En el salón Tuvo un peo En la primera hora No habíamos ni cantado el himno Y terminé un trabajo Mandaban a hacer un trabajo Porque ellos mandaban a hacer un trabajo Por día en primer grado Yo no entiendo Por qué es esa vaina Terminé el trabajo Una sola vez Y todo el mundo Seguía haciendo el trabajo Le dio la presa del trabajo Y me dice Bueno Anda Vete para la esquina Jugar con los Legos Agua Yo me arreché Y no entendí Por qué Le volqué la silla Y empecé Y le rompí la cartelera Y le boté la vaina Le boté lo otro Y me dijo No siéntate con las niñas No guay Yo me volví más loco todavía Ahí le hice desastre Le tumbé la pizarra Le rayé el escritorio Y la caraja Así La caraja no hacía nada Y cantábamos el himno La vaina Me pasaron para otra sección No vete para la B Me pasé para la B Hice el mismo desastre Y llamaron a mi amor Y ya Ese fue el día ¿Duré un día nada más o dos? No, duró como 3-4 días ¿Tanto duré? Yo nada más me recuerdo ese día Fue horrible Me tocó Salía a buscar otros colegios Y eso De hecho lo llevé a psicólogos Lo llevé a psiquiatras A psicopedagogas Yo vivía metida a un psicólogo Y le tuve que ir a hacer unos exámenes A un neurólogo Para ver si tenía algo en ese cerebro Ya va, pero ya va Todavía no hemos terminado Vamos para el segundo colegio El segundo colegio Yo no sé Era un colegio nuevo Yo sé que pasé por 5 colegios En uno hice eso En otro le partí las bolas El profesor de música Que fue en donde me quedé Un año después Pero ese fue un año después En el otro No sé Me caía cuñazo con medio mundo En el otro Le oriné a una profesora Pero es que Quería ir para el baño Pónganse ustedes en mi lugar Pónganse Yo estaba aquí Sentado ¿Profe puede ir para el baño? No ¿Profe puede ir para el baño? No No joda Me paré yo Y agarré Y me saqué el pipí Y la oriné encima Imagínense Con 5 años y medio Ya por último Ya cuando estaba en el quinto colegio Yo me cansé Obvio Y la psicóloga Y la psiquiatra Me decían No déjalo Él va a ser un niño muy inteligente Téngale paciencia Él va a ser grande Y por eso me medicaba Me metí a la mitad Le metieron una pastilla Porque de paso Cuando se ponía bravo Se amargaba Y ahí Desastre Duró como 2 años medicado Hasta que se fue Regulando Pero como ya yo estaba cansada Y el quinto colegio Ya yo estaba Era así Sentada así en la puerta En el carro Esperando a que me llamen Entonces para que Yo iba a llegar a la casa Si me iba a llamar Hasta que yo dije Un día listo Hasta aquí llegó Rami Ahora para la casa No me estorba En la casa Que se quede todo el año Lo dejé un año Si estudiaba Por eso es Que él no se graduó Con Ria Pero no fue que repitió Yo lo dejé en la casa Todo ese año Él no estudió Estaba en la casa A mí no me estorbaba En la casa Porque en realidad En la casa Era muy tranquilo Pero ese año Me ayudó mucho Porque ese año Empecé a usar la computadora Todos los días Ya después del año Volví que Ay mamá Pero porque todos Mis hermanos Están en el colegio Mis primos Y yo en la casa Y digo Claro que vas a estar en la casa Hasta que tú no madures Al año siguiente Le consigo un colegio Me preparé Un colegio de poca matrícula Que tuviese más atención Para niños especiales En realidad era No eran niños especiales Pero si aceptaban Claro que sí Y bueno Ahí fue la historia De Rami de colegio Ok Ahora Vamos a lo sabroso Las preguntas Porque ya Ya echaste el cuento No es que yo era loco Solo en el colegio Que conste Aquí por lo menos Hay una pregunta Que hace mi primo Bueno mi primo no El primo es mi mamá Que es una mierda Saludos mierda No mentira Saludos y hija Y dice ¿Qué se siente saber Que Rami era un psicópata Cuando era pequeño Y que trató de asesinarme Una vez con un cuchillo Y ahora es un culito De las redes sociales Eso no es que era psicópata A él le hacía mucha pancha ¿Cómo que yo no era psicópata? No era un poquito loquito Pero bueno Este Un poquito loquito Este Estaban durmiendo aquí Unos primos hermanos míos Que vinieron de oriente Y Rami Para fastidiarlos en la mañana Porque él no podía ver a nadie Que estuviese quieto O dormido Y él despierto No Él tiene que fregarlos Y joderlos Entonces viene Y se le acerca Así como un cuchillo Y lo fue a asustar Y aquí él se asusta Se despierte Y ve que Rami está con un cuchillo Y dice Te voy a matar Imagínate Él se quedó con el trauma El primo No Pero yo se lo lancé Se lo lanzó Sí Y siempre que empeñaba a comprar Él se lo lanzaba Por eso es que tengo tan buena puntería Yo lanzaba cuchillo Era profesional Sí Él quería trabajar en un circo Y lanzé ¿Cuál es de tus novias Viaja actual Le ha caído mejor? Ninguna de mis novias La ha caído bien Y nada más he tenido una Él nada más ha tenido una novia Y es Agnes Y claro que me caía bien Cosas que no me gustaban Porque a mí no me gusta Que se queden a dormir en la casa Toma tu puya Pero Si la quería Y la quiero Todavía le tengo mucho aprecio Porque es una buena niña Buena niña ¿Qué dijo tu mamá Cuando te reconocieron En la calle por primera vez? Ya le dije que no salgo con él Ok Porque salimos juntos Y termino yo dejándolo Porque con sus fans Ah sí Suele pasar Lo dejo ahí Y que pase su rato Mientras que yo aprovecho Hace todo Es burdechimbo Porque yo salgo con mi familia Y de repente me O sea Como que se aglomera la gente A veces Esos son los fines de semana Los días de semana no están Sí Vamos al San B Mi esposo y ella terminamos solos El otro por otro lado El otro por otro Porque con Rami O sea Lo dejamos No se puede caminar conmigo Puede ser que nadie sale conmigo ¿Ha encontrado a Rami Haciéndose la paja O con una niña en su cuarto? En mi cuarto yo no me hago la paja Haciéndose la paja no ¿Ha metido niña en tu cuarto? ¡Yo! Por dos No Perdón Yo jamás he metido una niña en mi cuarto No Si una vez me consiguió Con un negro en mi cama Y dijo ¿Qué coño te pasa? Ahora eres marico Y yo No mamá Es un amigo Con yurtado O sea Porque yo siempre Normalmente Cuando vienen mis amigas O cualquier persona Que me ven a visitar Yo entro para mi cuarto Y me encierro La última vez me consiguió Con un negro pues Pero no me gusta O sea Que encierren la puerta Y entonces Si no están haciendo nada malo Ni mujeres No pero que si cierro la puerta Es porque voy a hacer algo Ajá Bueno con Hurtado ¿Alguna vez le ha encontrado a Rami En una situación incómoda? Yo no El papá sí Y la tía también ¡Upa! Verga Pero Linda por salida le tocó Yo porque no Yo acostumbro a tocar las puertas siempre Y empiezo a decirle desde afuera Yo veo la puerta de cerrar Rami, Rami No, ella no toca Ella es más lacra Ella como que viene para acá Y está cerrada la puerta Se va para la cocina Rami, ven a comer O Rami, ven Y ya Mi papá sí Muchas veces Incluso eso no le importa Yo estoy con alguien en el cuarto Haciendo lo que sea Lo que sea Agarra, entra, busca lo que busca Y se va O sea, no le paro ahora nada Al Terrain Por falta de respeto Y Raúl también es así Una vez yo estaba en pleno Durmiendo pues Con alguien Y llegó mi hermano Entró Mucho modernismo Prendió la luz Prendió la luz Menos mal yo estaba bajo una sábana Apagó la luz Agarró la laptop Y cerró la puerta Y yo como que ¿Qué coño? No, bueno ¿Está orgullosa de lo que hace Rami? Sí, mientras que sea Siempre por el Por el canal de respeto Y que no se me desvíe en el camino Está todo bien Canal de respeto Se refiere a que haga O sea, que no haga cosas malas pues Claro Y sobrecorrer desnudo en la calle Mamá ¿Qué tú se...? Ya, yo creo que Eché ese cuento ¿Qué sentiste tú cuando viste ese video Por primera vez que yo vine a la casa? Estaba afuera Estaba de viaje Estaba de viaje Ella no estaba en la casa Por eso es que yo lo hice No estaba aquí Si no, no lo hubiera hecho No lo hubiese hecho Porque no me gustó, claro Llegué a la casa Y veo el video Claro, yo le empiezo a regueñar Cuando el video me dio Fue un ataque de risa Porque primero ella es ¿Cómo va a correr? ¿Qué es eso? Borre esa vaina No sé qué vaina No, ella nunca me dice que lo borre Pero me dijo ¿Qué cómo es eso? ¿Cómo tú haces eso? ¿Tú estás loco? Y de repente Mamá, probé el video Ella estaba así, molesta Y cuando la empieza a ver Me da mi corriendo Y se canaba de la risa Y no aguantaba Pero yo no entiendo por qué ¿Por qué tú eres así? ¿Cómo así? ¿Te burles de tu propio hijo? Claro, hay cosas que me dieron risa No me iba a reír, claro Coño Cualquier persona siendo mamá Se molesta con su hijo Por hacer eso No, yo soy una mamá moderna ¿Y qué piensas De que le diga A tu hijo que marico? Yo sé lo que tengo ¿Segura? Ah, güey, no está bien Bueno, y si son marico Marico son ¿Tú me vas a estar Haciendo marico? Claro ¿Qué más? ¿Pero que sea pasivo o activo? Ya, la voy a dejar Y eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Si les gustó Por favor, denle un pulgar arriba Y compártanlo con sus amigos Por aquí estarán apareciendo Mis redes sociales Así que, chau, chau